Si tuviéramos un collage de imágenes que nos representara el siglo XX, seguramente habrían algunas que son infaltables. El asesinato de Kennedy, la conferencia de Yalta, la batalla de Stalingrado, el estallido de las bombas atómicas, la batalla de Verdun, la crisis económica de 1929, entre otras. Pero con seguridad, la que no podría faltar sería la caída del Muro de Berlín, porque este hecho que es sociopolítico va a tener una consecuencia inmediata, que es la reunificación alemana. En efecto, el 3 de octubre de 1990 queda como una de las fechas hito, porque se pone fin a la Guerra Fría. Se va a dar luego la firma del Tratado 2 más 4, las dos Alemanias separadas, inclusive por un muro, más las cuatro potencias que lo ocupaban. Todo ello va a desaparecer para entregarnos una república unificada, producto de un esfuerzo político, diplomático, pero sobre todo jurídico. ¿Cómo hacer para que puedan conjugar dos constituciones, la de la República Federal Alemana y de la República Democrática que eran completamente antagónicas? De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilagrados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de El Derecho en la Historia de Tribuna Constitucional, la reunificación alemana, implicancias jurídicas. ¡Bienvenidos! Tras la rendición de Alemania en mayo de 1945, las potencias aliadas asumieron el control del país, con el objetivo de ejercer un poder completo sobre él, procediendo a su división. La finalidad era múltiple, desmantelar el militarismo alemán, castigar los crímenes de guerra y genocidio y reeducar en valores democráticos. Sin embargo, en el contexto de la Guerra Fría hubo una re-evaluación de los objetivos, incluido el deseo de reintegrar a Alemania a Europa Occidental para resistir la influencia soviética. Posteriormente, en la década de los 60, Alemania Occidental buscó la distensión y la apertura en sus relaciones políticas y comerciales con el bloque soviético, lo que fue fundamental para su desarrollo posterior. Willy Brandt, canciller entre 1969 y 1974, abogó por la paz paneuropea y propuso acercamientos con Alemania Oriental. En 1970, Brandt se reunió con los líderes de Alemania Oriental y firmó un tratado de no agresión y reconocimiento del statu quo. Durante su segundo mandato, en 1972 se firmó un tratado sobre las bases de las relaciones entre las Alemanias, con la esperanza de alcanzar la unidad. Sin embargo, los avances en las relaciones entre las dos Alemanias se estancaron hasta finales de la década del 70. Hermann Schmitt, canciller entre 1974 y 1982, enfrentó desafíos debido a las tensiones internacionales y la propuesta de desplegar misiles en Alemania. En 1982, Hermann Schmitt asumió como canciller y continuó la política de rearme de Schmitt. A pesar de las tensiones, Alemania demostró su compromiso con la Alianza Atlántica y la integración europea. En 1986, firmó el Acta Única, un importante paso hacia la integración europea. El canciller, Hermann Kohl, fue fundamental para obtener el consenso nacional e internacional necesario para la reunificación alemana. Tres semanas después de la caída del Mulo de Berlín, el 28 de noviembre de 1989, Kohl presentó un programa de 10 puntos que abordaba diversos aspectos económicos, políticos, diplomáticos y sociológicos, con el objetivo final de lograr la unidad jurídico-política de Alemania. La posibilidad de reunificación ya estaba contemplada en la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución de la República Federal Alemana, desde su promulgación en 1949. De esta manera, el proceso de reunificación alemana planteó dos vías jurídicas fundamentales, los artículos 23 y 146 de la Ley Fundamental. Ambas opciones no se excluían, pero ofrecen diferentes implicaciones legales. El artículo 23 de la Ley Fundamental permitía una vía rápida hacia la reunificación e implica el derecho a unirse, que está sujeto a la voluntariedad y que los órganos constitucionales de las partes que desean unirse deben proclamar su declaración de ingreso. Por otro lado, en el artículo 146 se establecía que la Ley Fundamental perdería su validez cuando entra en vigor una constitución elegida libremente por el pueblo alemán. Ello exige la unión de todas las partes de Alemania en un solo acto y, a diferencia del artículo 23, que permite una reunificación sucesiva, plantea problemas jurídicos y prácticos, ya que la Ley Fundamental se desarrolló como una constitución completa y definitiva. La República Democrática Alemana optó por el camino rápido del artículo 23, que permitía la adhesión de otros territorios a la República Federal Alemana, debido a la presión política y el éxodo masivo de los alemanes del Este. Esta opción permitió resolver los problemas dentro del marco del artículo 23 de la entrada en vigor de la Ley Fundamental en la República Democrática Alemana, mientras que el artículo 146 habría requerido un proceso más complejo y tardío. Paralelamente, un aspecto crucial para la reunificación fue la esencia de los contenidos de las constituciones. Por un lado, la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, establecida en 1949, presenta principios democráticos, derechos individuales y un sistema de gobierno. Por otro lado, Alemania Oriental tenía una constitución socialista, establecida también en 1949, pero que reflejaba los principios del socialismo, la primacía del Partido Socialista Unificado de Alemania, caracterizado por la ausencia de poderes, una oposición política real debido al sistema del bloque y la no contemplación de una posible reunificación con Occidente. Así pues, para facilitar la reunificación, Alemania Occidental enmendó su constitución para incorporar igualmente estados orientales. Se estableció un proceso de transición que permitió la integración gradual de la legislación y las instituciones de Alemania Oriental en el marco legal y político de la Alemania Occidental. La reunificación no sólo implicó cuestiones jurídicas internas, sino también implicancias internacionales. La aceptación de la comunidad internacional, especialmente de las potencias aliadas y de los vecinos de Alemania, fue crucial para el éxito en el proceso. El tratado 2 más 4, firmado el 12 de septiembre de 1990 en Moscú, fue la clave para el consenso a favor de la reunificación, con la aprobación de las superpotencias como Estados Unidos y la Unión Soviética, donde se confirmó la creación de la Alemania Unida. Esto puso fin a los derechos y obligaciones de las potencias vencedores sobre Alemania después de 45 años, otorgándole plena soberanía sobre sus asuntos internos y externos. Simplemente apasionante cuando juntamos la historia con el derecho. Esta guerra fría se inicia con la división de Alemania y termina con la reunificación del mismo país. Y esto definitivamente en medio de ello una serie de mutaciones, de cambios, de transformaciones, pero finalmente negociaciones que llevaron nuevamente a poner las cosas en orden, a poner las cosas en su sitio. Suscríbase a Tribuna Constitucional. Diariamente recibirá información jurídica relevante y oportuna. El tratamiento de estos temas como la reunificación alemana y su análisis jurídico son la base de nuestros cursos y asesorías que vemos en EGACAR Escuela de Derecho. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. ¡Gracias!